El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 12 de noviembre, del Libro de la Sabiduría. Eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas que están a la vista y no reconociendo el artífice, fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire leve, a las órbitas astrales, al agua impetuosa, a las lumbreras celestes regidoras del mundo. Si, fascinados por su hermosura, las creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja su dueño, pues los creó el autor de la belleza, y si los asombró su poder y actividad, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo, pues, por la magnitud y belleza de las criaturas, se descubre por analogía el que les dio el ser. Con todo, a estos poco se les puede echar en cara, pues tal vez andan extraviados, buscando a Dios y queriéndolo encontrar. En efecto, dan vueltas a sus obras, las exploran, y su apariencia los subyuga, porque es bello lo que ven. Pero ni siquiera estos son perdonables, porque si lograron saber tanto que fueron capaces de averiguar el principio del cosmos, ¿cómo no encontraron antes a su dueño? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida la perderá y el que la pierda la recobrará. Le digo que aquella noche estarán dos juntos, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán, a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿Dónde, Señor? Él les dijo, ¿Dónde está el cadáver? Allí se reunirán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos hoy con la iglesia meditando en torno al libro de la sabiduría que nos ha acompañado durante toda esta semana. Hoy llegamos al capítulo 13, donde el autor, el gran D. Salomón, hace una muy profunda reflexión que sigue teniendo vigencia en nuestra época contemporánea. Y dice, ¿Cómo es posible que muchos de ustedes se admiren por las obras creadas? Admiren la perfección de las cosas, de la naturaleza, y no sean capaces de reconocer al Hacedor de todo eso, al Creador de toda esa obra que ustedes admiran. Pero mucho más grave, dice, ¿Cómo es posible que hayan llamado Dios a las obras de las manos del Señor y no reconozcan la divinidad de Aquel que las hizo? Más adelante, grandes santos, en la iglesia como Santo Tomás usará este texto para hablar de una de las pruebas lógicas de la existencia de Dios. Por la perfección de las obras, llegamos a descubrir al Creador. Y por eso cuando absolutizamos la obra de Dios y terminamos dándole fuerza y poder a las cosas, es porque en el fondo le hacemos perder poder a Dios en nuestra vida. Y toda la obra de la creación, lo único que tendría que hacer sería primero reconocer a Dios como aquel que lo ha hecho para darle gracias, para adorarlo, para glorificarlo, para aprovechar esa obra creada de tal manera que nos pueda ayudar a todos en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Según el principio bíblico, todo lo hizo el Señor para que el hombre lo administrara y lo custodiara, como dice en el libro del Génesis, en los dos relatos de la creación. ¿Cómo es posible, decía el autor, que den vueltas investigando todo, pero desconociendo lo hermoso que es Dios? Es una crítica fuerte a la ciencia también de nuestra época, a la tecnología. Hoy nos desesperan perder muchas cosas, pero no perder a Dios. Nos angustia que se nos caiga la señal de las redes sociales y muchos negocios se ven a pique, pero no nos angustia que se nos caiga la gracia de Dios en nuestra vida. Estamos llegando otra vez a ese punto de adorar la obra del hombre y de Dios, pero desconociendo al Dios que lo ha hecho todo. Luego en el texto del Evangelio, estamos en el capítulo 17 de San Lucas. Usa el Señor un lenguaje bien particular, de tinte apocalíptico, es decir, anunciando persecuciones y cosas difíciles, pero para fortalecer la fe de los suyos en medio de esas dificultades. Habla de los eventos que vendrán al final, que se llama la escatología. La escatología implica estos momentos, la muerte, la personal, después de la muerte el juicio, y después del juicio alguno de los estados del alma, infierno, purgatorio y cielo. Y finalmente la parucía o la segunda venida del Señor. Esos eventos son los que se llaman en la teología de la iglesia católica la escatología, lo que vendrá al final. Muerte, juicio, uno de esos tres estados y finalmente la parucía. Y cita el Señor dos eventos, la época de Noé y la época de Loto, uno de los sobrinos de Abraham. Dice, en la época de Noé la gente vivía normal, comían, bebían, se casaban, pero cuando tuvieron el signo de Noé que los invitó a convertirse, a cambiar de proceder, ninguno creyó y por eso el diluvio acabó con todos. Esa humanidad no fue capaz de ver el signo ni escuchar la voz de Noé. Luego viene la época de Loto, en aquella zona pagana de Sodoma y Gomorra. Aquí la humanidad, según el relato de Jesús, estaba más avanzada. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían, estaban evolucionando, creciendo. Lot anunció la necesidad de la conversión en esas prácticas morales, de regresar a Dios y no creyeron. Y Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego. Y cita el evento de la esposa de Lot. La condición que le puso Dios a Lot y a la mujer fue, salgan de esta ciudad, escuchen lo que escuchen, no miren atrás. y salieron juiciosos. Pero cuando escucharon el estruendo, los lamentos, la mujer de Lot no aguantó y miró atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Una imagen bien particular. Mirar atrás, en este caso de esta mujer, puede significar varias cosas. La primera, cuando nos cuesta desprendernos de ese pasado que nos alejaba de Dios, añorar lo que dejamos por Dios, eso nos paraliza. Mirar atrás también significa deleitarse con el sufrimiento de los que nosotros llamamos malos. Y a veces caemos en esa trampa muchos. Es más, muchos le piden a Dios eso. Señor, dame vida para poder ver a fulanito y fulanita que sufran y lloren lágrimas de sangre por todo lo que me hicieron. A nosotros no nos compete ver el sufrimiento de los que llamamos malos. Nos compete practicar el bien. Y cada uno tendrá que vérselas con Dios. Esta mujer como que pretendía deleitarse con el sufrimiento de los de Sodoma y Gomorra por no haber creído y no haber escuchado ni haber visto los signos que su esposo Lot les manifestó. Por eso siempre, mirar atrás nos paraliza e impide el seguimiento del Señor. Al cristiano le toca siempre mirar hacia el horizonte con la mirada en alto, comprometido con lo que aquí tenemos y nos toca, pero con el horizonte claro. Añorar el pasado lo único que hace es hacernos desperdiciar el presente. A veces en nuestro lenguaje popular usamos frases de añoranza diciendo, no, es que todo tiempo pasado fue mejor. No, el tiempo mejor de todos es este día. 12 de noviembre, es lo único que tenemos. El 11 de noviembre no sabemos si llegará. Contamos con el 12 de noviembre de 2021. Con este día tenemos que agradar a Dios y con este día nos podemos salvar. O con este día podemos desagradar a Dios y nos podemos perder para siempre. Por eso lo de la añoranza o vivir de sueños del futuro de nada nos sirve. Nos sirve el tiempo presente y así se edificó toda la Escritura. Desde los mandamientos que Dios da a Moisés cumple los preceptos y mandatos que yo te mando hoy. Punto. No dice el Señor el resto de la vida, no, en el hoy, en el eterno hoy que nos toque. Lo compuso Jesús en la única oración que enseñó. Danos hoy el pan de cada día. Por eso es el momento presente en el cumplimiento de la voluntad de Dios lo que puede engendrar para todos salvación. Pero también menciona el Evangelio la necesidad de estar preparados y bien dispuestos. Cuando venga el Señor a nuestro encuentro, bien sea en la muerte personal o al final de los tiempos en su parucía, pues habrá siempre un trabajo de selección. A uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. No todos estarán maduros. El esfuerzo es estar maduro para cuando llegue el Señor. Y la pregunta es, ¿y yo cómo sé, Padre, si estoy bien o no? Si usted tiene la conciencia que ha cumplido a cabalidad todo lo que Dios le encomendó, a pesar de sus caídas y dificultades, pero que ha perdido perdón, se ha esforzado, es porque está preparado. Si no ha soltado la rienda de aquello que Dios puso en sus manos, va por buen camino. Pero aquel que ha abandonado su responsabilidad, que ha desperdiciado su existencia, que no ha hecho lo que a Dios le agrada, ese sí tiene que temer. Por eso dice, si lo encuentra en la azotea, no regrese. Si está haciendo lo que tiene que hacer, quédese allí. Ya no habrá tiempo para recomponer las cosas. Por eso al momento que Dios llegue, tiene que encontrarnos preparados y bien dispuestos. Finalmente celebramos con la iglesia hoy esta memoria de San Josafat, este obispo, que nace en un ambiente complejo de división entre Oriente y Occidente, incluso en materia de fe, y dedicó toda su vida sacerdotal y episcopal a unir esas dos realidades de Oriente y Occidente hasta entregar la vida y ser martirizado. De San Josafat tenemos que aprender la misión y tarea que todos tenemos de ser principios de unidad y nunca principios de división o discordia. ¿Cuánta falta le hace eso al mundo de hoy? Un mundo que se ha polarizado en forma radical y es grave, pero mucho más grave aún del cristianismo y mucho más grave de la iglesia. De algunos fieles que movidos por pensamientos extraños han creado división por las cosas más simples, cayendo en desobediencia radical. El Papa Juan Pablo primero hablaba de la pequeña obediencia. El que es capaz de obedecer en lo más pequeño es capaz de obedecer a Dios en lo grande, pero el que desobedece a Dios y a la iglesia en lo pequeño desobedece a Dios en lo profundo que lo puede salvar. Y hoy muchas cosas nos tienen divididos. Y hay quienes se consideran más puros y perfectos porque es que en una revelación de la Virgen dijo, por ejemplo, que uno no se puede vacunar que es pecado y eso se cree en los perfectos y los malos, el Papa, los obispos y millones de personas de iglesia que nos invitan a cuidarnos por ponerles algún signo. Es la unidad y el esfuerzo por la unidad la que nos va a salvar. Es la unidad la que podrá darle testimonio al mundo para que crean. Eso lo predicó Jesús en el capítulo 17 de San Juan. Sean uno, como el Padre y yo somos uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Podemos rezar muy bonito pero si estamos divididos no vamos a convencer a nadie de que crea. Pero si estamos unidos caminando por el mismo lado obedeciendo al Señor eso el mundo no lo puede refutar. Y por eso Josafá fue capaz incluso de derramar la sangre y entregar la vida luchando y esforzándose por la unidad a la iglesia. Dios Dios